El pinar de Antequera en Puente Duero es una zona especialmente protegida y parece que la celebración de la concentración motera es incompatible con la defensa de la flora y la fauna. Desde la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid se aseguraba hace unos meses que la nueva ubicación cumplía con todos los requisitos legales, pero según ecologistas en acción, la sentencia se aplica a todo el pinar, incluido el espacio anexo a la antigua Hípica Militar, una zona donde Turismoto había previsto ubicar a los moteros. Visto lo visto y sin garantías legales, al club organizador no le ha quedado más remedio que suspender el evento, una cancelación que supone un duro golpe para la provincia vallisoletana, que dejará de ingresar los más de 4 millones de euros que genera la concentración motera internacional más importante del país y de toda Europa. El pasado fin de semana más de 6.000 personas se manifestaban en Valladolid para exigir así la celebración del evento. Un apoyo rotundo a una concentración que si no cambian las cosas quedará en blanco en 2015, ya que a pesar de que Turismoto ha recibido muchas ofertas para cambiar de ciudad, el organizador ha afirmado que su idea es seguir en Valladolid, aunque ha condicionado esta decisión a que al menos en 2016 las administraciones públicas consigan dar una solución.